Voy a estar leyendo comenzando en el verso 1 y voy a estar leyendo al verso 5, amén, aleluya Sígame por favor en la palabra del Señor, dice la palabra del Señor Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Vos que clama en el desierto, vos que clama en el desierto Preparar camino a Jehová, enderezara calzada en la soledad a nuestro Dios Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado, amén, aleluya Porque la boca de Jehová ha hablado, amén, gloria al Señor Qué hermoso es cuando llega a ser profetizado la victoria de una gente Qué hermoso es cuando Dios llega a ese lugar en una relación que dice Estoy ya para perdonar pecado y para restaurar, amén, aleluya Oh déjeme decirle, yo creo que ya hemos declarado que en nuestra humanidad hay necesidad de Dios, amén Y yo quiero nomás asegurarle hoy esta tarde Que no tiene que ver donde usted se encuentra No tiene que ver donde yo me encuentro hoy Hay un Dios bueno y poderoso, amén Hay un Dios que si llega a ese lugar en que Él dice Estoy ya para perdonar pecado Y he hablado, he dicho yo que ahora es tiempo de tener victoria, amén Yo quiero hablarle hoy esta tarde sobre este tema Hay un lugar, hay un lugar, there is a place Hay un lugar, vamos todos alzando nuestras manos Y una vez más vamos a pedirle al Señor Que haga su obra en nosotros, aleluya Alce su voz conmigo y vamos a orar juntos Señora reconocemos tu presencia en este lugar Y doy gracias por la verdad de tu palabra Ahora yo pido Señor que nos ayudes A recibir de la predicación de tu verdad Yo pido Señor que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento Nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos Que puedan Señor recibir de tu palabra Este mensaje que tú tienes para nosotros Oh Señor nos vamos a ir de este lugar Fortalecidos en ti, yo lo siento ya Y no dejaremos de darte las gracias Y en el nombre de Jesús oramos Y todos digan amén Alguien diga amén Alguien diga un fuerte amén Aleluya Vamos a darle un aplauso de alabanza al Señor Amén, aleluya Gloria a tu santo nombre Señor Hay un lugar, hay un lugar Y yo quiero hablarle de ese lugar Pueden tomar su lugar a su asiento hoy esta tarde Amén, aleluya La profecía que hemos leído en nuestro texto Llegó a su tiempo apropiado Llegó en un tiempo en que Yo quiero que sepa La gente de Dios necesitaba Una palabra de descanso y seguro Y no hay nada No hay nada que trae descanso Al alma de la humanidad Como el mensajero proclamando Las buenas nuevas de Jehová Yo no sé si usted sabe lo que En verdad O como es a llegar a ese punto en la vida En que uno llega a necesitar descanso En que uno en verdad necesita que sentirse seguro en algo La gente de Dios había llegado a ese punto Y déjeme nomás decir que Gracias al Señor Que la buena noticia llegó a nuestros oídos en un tiempo En nuestras vidas Y nosotros en ese día llegamos a encontrar descanso y seguro Amén Es la razón de por qué estamos aquí Pero la profecía comienza con las palabras Consolaos Consolaos pueblo mío Y yo espero que la iglesia escuche la voz Del Espíritu Santo Hoy esta tarde Al cual está tratando de traer descanso A nuestras vidas Déjeme nomás decirle La única razón de por qué Hemos sentido nosotros la presencia del Señor La única razón de por qué Yo he proclamado, testificado Las palabras al cual yo he hablado No es por mi voluntad Pero es porque hay un Dios todopoderoso Que hoy esta tarde Desea atraer descanso A su iglesia y a su pueblo Hasta más yo le puedo asegurar Hoy esta tarde Que hay un Dios vivo Y que Él sabe exactamente Donde usted se encuentra Alguien tiene que oír lo que yo estoy diciendo Ponga todo afuera de su mente Amén Ponga todo afuera de su sentida Escuche la palabra que yo le digo Hay un Dios todopoderoso Él sabe exactamente donde usted camina Él sabe exactamente donde usted se encuentra Y el mensaje de hoy es que Porque Él te ama a ti Porque Él te ve día tras día Porque Él es un participante de tu vida Él desea darte descanso Él desea que usted llegue a conocer La seguridad que solamente viene de Él Alguien diga gloria a Dios si usted lo cree Alguien diga gloria a Dios Aleluya El capítulo 1 del libro de Isaías No deja saber la razón Por qué estas palabras Eran también recibidas El capítulo comienza Con la visión que tuvo el profeta Acerca de juda y jerusalén El profeta da la voz de Dios que dice Crie hijos y los engrandecía Y ellos se rebelaron contra mí Describe la condición de su gente diciendo Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira al santo de Israel Se volvieron atrás Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Nadie pudiera conocer Y describir la condición espiritual De su pueblo como Jehová Pero oh déjeme decirle Gracias a Dios Que Él en verdad conoce a su gente Por supuesto hasta la vida Y condición de cada uno de nosotros Hoy esta tarde Yo quiero decirle Que en ese primer capítulo Del libro de Isaías Oh si es cierto Encontramos la condición En que Dios estaba viendo A su pueblo A juda y jerusalén Y cuando Dios vio de su trono Lo que Él llegó a ver Era una gente viviendo en rebelión Era una gente viviendo en su pecado Él llegó a ver a su querido Sufriendo en sufrimiento Por sus acciones Y yo quiero decirle Que es igual hoy en día En el tiempo en que Él le predicó Es cierto que hay veces Hay tiempos en que Dios ve de su trono Y Él ve exactamente Las palabras que describió El profeta en ese tiempo Puede ser que hoy esta tarde En nuestras vidas Puede ser que hoy esta tarde En este tiempo Dios ve lo mismo Dios ve quizás La rebelión de su gente Quizás Él ve La rebelión de su pueblo Quizás Él llega a ver El pecado que existe Entre su humanidad Déjenme decirle Lo hermoso Es que cuando Dios vio La destrucción de su pueblo Su intento Nunca era A dejar a su pueblo En la condición En que se encontraban El intento de Dios No era cuando Él vio A Judá y a Jerusalén Cuando Él vio A su creación En esa condición Cuando Él vio El sufrimiento De su pueblo Y de su gente Yo quiero decirle Igual como es verdad Que la humanidad Se encontró En esa En esa descripción También es verdad Y es una verdad Al cual Yo he venido A predicarle Hoy esta tarde Nunca fue El intento De Dios A dejar A su pueblo En la condición En que ellos Se encontraban Bendito sea El nombre Del Señor Que Él 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 siempre está Para convertir Sanar Y salvar Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gracias a Dios Yo no sé De usted Pero yo puedo Darle gracias A Él A que Él Tiene el deseo De convertir Oh gracias A Dios Que cuando Él Me encontró En la condición En que Él Me veía El intento De Él Nunca era A dejarme En ese estado Hoy esta tarde Yo quiero ser El primero Que me levanto Y digo Gracias a Dios Que cuando Él Me encontró En ese estado Nunca fue El intento De Dios A dejarme Perdido Y en Mi pecado Alguien tiene Que creer Conmigo Hoy esta tarde Que sirvimos A un Dios Que tiene El intento A salvar A perdonar A convertir A cambiar A sanar Nuestras heridas Oh Alguien tiene Que creer Con todo Su corazón Que en verdad Ese es el tipo De Dios A que estamos Sirviendo Amén Aleluya Porque no Alzamos nuestras manos Por un momento Y le damos Gracias a Dios Que Él es un Dios Que desea Cambiar Renovar Y salvar Aleluya Señor Aleluya Señor Jehová dijo Jehová dijo En la palabra De Dios Hablar Al corazón De Jerusalén Decirle A voces Que su tiempo Es ya Cumplido Que su pecado Es perdonado Yo estoy Diciéndole Lo que dice La palabra De Dios Yo le estoy Hablando De lo que dijo Dios Después que Él vio La destrucción Y el pecado Llegó Dios A ese punto En la historia De su gente En que Él dijo Hablarle Al corazón De Jerusalén Él dijo Profeta Yo quiero Que tú Le digas A mi pueblo Él dijo Hombre de Dios Es tiempo Que tú Dejes A mi gente Saber Dígale Decirle A voces A que su tiempo Es ya cumplido A que su pecado Es perdonado Déjeme decirle No hay otro mensaje Más mejor Al cual yo le pudiera Traer Hoy esta tarde A que decirle Que si usted En verdad Se puede Arrepentir A que hay Un Dios Poderoso Y bueno En los cielos Que desea A perdonar Pecados Hoy esta tarde Yo quiero Dejarles saber Que hay un lugar Todos digan Hay un lugar Todos digan Hay un lugar Alguien diga Hay un lugar Yo quiero Dejarles saber Que hay un lugar En la vida De la gente De Dios Donde uno Puede ir Y encontrar Salvación Restauración Y sanación Un lugar Donde nuestra Debilidad Llega a ser Cambiado Por nuestra Fuerza Y poder Es de este lugar Al cual yo le predico Hoy esta tarde Para los oídos Que en verdad Desean oír Para los ojos Que en verdad Desean ver Hoy esta tarde Este mensaje No es un mensaje De condenación Pero es un mensaje De restauración Yo le predico A un dios Que en verdad Desea A perdonar Pecado Yo no estoy Predicando Cuando yo hablo Y yo digo Que hay un lugar Cuando yo menciono Que hay un lugar Yo no estoy Predicando De una Localización Geográfica Geográfica Pero yo estoy Predicando De la presencia Del Señor Yo estoy hablando De la presencia Del Altísimo Cuando yo hablo Y yo digo Y yo predico Que hay un lugar Yo no estoy Hablando De un cierto lugar Donde usted Puede ir Pero hoy Yo estoy Hablando De la presencia De un dios Que ama Yo estoy Hablando De la presencia De un dios A todo Poderoso Yo quiero Decirle Hoy esta tarde Que en verdad Hay un lugar Donde la humanidad Pecadora Puede correr Hay un lugar Hoy esta tarde Donde aquel Persona Que está De vida Puede ir Alguien debe De regocijarse Hoy esta tarde El pueblo De dios Debe de Regocijarse Hoy esta tarde Que cuando en verdad Nos encontramos En nuestra Debilidad Hay un lugar Donde podemos Correr Para encontrar Esa nueva Fuerza En nuestras Vidas Oh Alguien Dele un aplauso Al señor Si usted lo cree Aleluya Permite que le Recuerde Que no hay Un lugar Más precioso Que la presencia De dios Alguien Necesita Que escuchara Lo que yo Le estoy Predicando Hoy esta tarde No hay Otro lugar Más precioso Que la presencia Del señor Por esa razón Moisés Declara En salmo 90 Y verso 1 Yo quiero Que escuche Usted La palabra De Moisés El dijo Señor Tú nos Has sido Refugio De generación En generación El escritor Dijo Dios Él dijo Oh señor Tú en verdad Tú en verdad Has sido Refugio Tú has sido Nuestro único Refugio No nomás Por una generación No nomás Por un tiempo Corto No nomás Por un poquito De tiempo Pero de generación En generación Y yo quiero Decirle Hoy esta tarde Ese lugar Todavía existe La presencia Del señor Y nuestro Dios Todavía Es un Refugio Fuerte Para nosotros Alguien diga Gloria a Dios Él todavía En nuestro Refugio En él Usted puede Descansar Y estar Seguro Hoy esta tarde Oh déjeme Decirle Cuando todo Lo demás Le falla Cuando no sabe Usted A dónde Correr Usted todavía Puede Encontrar Descanso En la presencia Del señor Alguien diga Alguien dice Yo he escuchado Esto Mil veces Yo he Escuchado Predicador Tras predicadora Que menciona Lo mismo La problema Es Que en verdad Usted No se ha Encontrado En ese lugar Porque cuando Uno se encuentra En el lugar Santo Poderoso Del santísimo Uno en verdad Reconoce Lo precioso Que es Ese lugar No hay como La presencia De Dios En el salmo 91 Verso 1 Él dice El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Esta palabra Esta palabra Abrigo Nos muestra Un lugar Acerca Un lugar Personal Un lugar De seguro Aleluya El que El que Habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Hay un lugar Hay un lugar En el señor Donde podemos Saber Que estamos Bajo La sombra De él O quizás Fuera mucho Más simple A predicar Este mensaje Si yo pudiera Detener algo En mi mano Físico Que usted Pudiera tocar O quizás Este mensaje Fuera mucho Más fácil Para predicar Si yo pudiera Tener algo Físicamente Para mostrarle Y para enseñarle Pero Oh yo le juro Hoy esta tarde Yo le predico La verdad Hoy este día Yo no le digo Una mentira Pero como dice La palabra Del señor Hay un lugar Donde el creyente Puede ir Hay un lugar Donde nosotros Podemos correr Hay un lugar Donde usted y yo Podemos existir Donde podemos Estar Acerca A él Donde podemos Estar Sobre la sombra Del omnipotente Donde podemos Llegar A sentir Algo que no es De este mundo Algo que no viene De la humanidad Algo que es Sobrenatural Algo que no se puede Explicar En palabras Algo que no se puede Poner Y describir En la palabra De la humanidad En la presencia En la gloria Es el poder De Dios Hay un lugar Corra a su presencia Y yo quiero que usted Para alguien Él está tratando De hablarnos A nosotros Él está tratando De hacer algo En nuestras vidas Dígale Dios Ayúdame A huir Dios Ayúdame A huir Ayúdame A ver Ayúdame Señor A recibir Esta palabra Esta tarde Aleluya Isaías Capítulo 40 En verso 13 Note lo que dice Después Que Dios Había visto La destrucción El pecado De su gente La destrucción Y la condición En que ellos Se encontraban Después Después que Dios Había visto La maldad De su gente Que él amaba Tanto Llegó Dios Al lugar Y dijo Basta Basta Hasta aquí Profeta Háblale A mi gente Y dígale Que ahora Yo estoy Para perdonar Y note Lo que dice En verso 13 Dice Vos Vos que clama En el desierto Vos que clama En El desierto Reparar Camino A Jehová Enderezar Calzada En la soledad A nuestro Dios ¿Sabe lo que yo veo aquí? Vos que clama En el desierto En el desierto En ese lugar En el desierto Hay un lugar Donde se escucha La voz De venas De buenas nuevas En el desierto Si en verdad Uno desea Escuchar Si uno en verdad Desea oír En el desierto Hay una voz Que se puede escuchar Que trae Buenas nuevas Y sabe lo que esta voz Dice Hay en ese lugar Hay en el desierto Donde uno menos Espera Escuchar una voz Donde uno menos Espera Escuchar Las buenas nuevas Donde uno menos Espera Escuchar Algo Una palabra Un poco Un poco De victoria Un poco De éxito Para su alma Algo Para su alma Que está Ya Para morir En el desierto Dice La palabra De Dios Que hay Una voz Y sabe lo que dice La voz En el desierto Dice Preparar Camino A Jehová Preparar Camino A Jehová En otras palabras Ahí viene Ahí viene Ahí viene La bendición Ahí viene La victoria Ahí viene La gloria Ahí viene La majestad Ahí viene El poder Ahí viene La victoria Ahí viene Lo que tú Deseas Ahí viene Lo que tú Necesitas La voz Va a decir Preparar Camino A Jehová Enderezar Camino En la soledad A nuestro Dios Hasta su Soledad Personal Puede ser Un lugar De buenas Nuevas De Dios Si en verdad Tú puedes Escuchar Amén Dice Preparar Camino Enderezar Camino En la soledad A nuestro Dios Enderezar Camino En la soledad A nuestro Dios Hasta en tu Soledad Personal Cuando Usted se encuentra En ese lugar En el lugar Al cual Yo le estoy Hablando Hasta en el desierto Y en su Soledad Usted va a oír Una voz Que dice Endereza Ese camino Prepara Ese camino Ahí viene La gloria Y la majestad Ahí viene La respuesta Ahí viene Ese amor Que tú en verdad Necesitas Ahí viene Esa fuerza Que tú Has estado Esperando Ahí viene La gloria Del trono De Dios Hasta en tu Soledad Se puede Encontrar Amén En este lugar Yo quiero que note Lo que dice Verso 4 Todo valle Sea Alzado Ese valle En su vida Va a llegar El tiempo En que va a ser Alzado Hay en ese lugar Todo valle Sea Alzado Y bájese Todo monte Y collado Y lo torcido Se Enderece Y lo áspero Se halla Oh Lo torcido En ese lugar En el lugar Al cual yo le estoy Predicando A ese lugar Donde se escucha La voz del Señor A ese lugar Que se encuentra Hasta en el desierto Y en su soledad En ese lugar Lo torcido Se va Enderezada Porque el camino Se tiene que preparar Para Jehová Dios Para Dios Todopoderoso Para lo que Él tiene Para usted Para la bendición Que usted Ha estado buscando Oh déjeme Oh déjeme decirle Hoy esta tarde Yo no le predico De algo Que no es verdad Yo no vengo Diciéndole Una mentira Ya le dije La única razón De por qué Usted y yo Estamos aquí Es porque En un tiempo Un tiempo En un día En nuestras vidas Nosotros Escuchamos la voz Y oímos Que ahí venía Oímos la voz Que decía A preparar El camino Para Jehová Porque ahí viene Tu victoria La gloria Y el poder De Dios Amén Hay un lugar Hay un lugar Donde El camino El camino Se tiene que enderezar Hay un lugar En la presencia Del Señor Hay un lugar Que cuando uno Se encuentra En la presencia Y en la gloria De Dios Hay un lugar Que cuando uno Se encuentra Bajo la sombra Del omnipotente En la majestad De Señor Todo tiene que cambiar Todo tiene que cambiar Todo tiene que cambiar Es las buenas nuevas De un Dios Glorioso Y poderoso Oh alguien Dele un aplauso Al Señor Oh que lo glorifique El pueblo Del Señor Esta tarde Aleluya Esto es lo que sucede En la presencia De Dios Y déjeme decirle Si usted no más Puede creer En lo que yo le predico Hoy esta tarde Puede ser La diferencia En su vida Si usted no más Puede creer Y tener fe En lo que yo le estoy Predicando Puede ser La diferencia En su vida En ese lugar Es donde uno En verdad Encuentra Lo que uno Necesita Mire conmigo Lo que se encuentra En ese lugar Verso 5 Dice Y se manifestará La gloria De Jehová Hay un lugar Ha sido profetizado Es palabra profética La boca De Jehová Lo ha hablado Y cuando Dios Habla éxito En su vida No hay nada Que lo va a detener De su éxito Cuando Dios Cuando Dios Cuando Dios Abre su boca Y habla Que hay bendición Para usted No hay nada Que lo puede detener A usted De esa bendición Cuando Dios Abre su boca Y habla Y llega a Profetizar Que hay bendición Sobre su vida Que hay victoria Sobre su vida Que hay algo hermoso En su futuro Que hay visión Para usted Yo quiero decirle No hay nada No hay nada Que puede detener La promesa De Jehová Dios Alguien alce Su mano Alguien alce Su mano Hay donde usted Está sentado Alguien dígale Dios yo lo creo Dios yo lo creo Dios yo lo acepto Dios yo recibo Esta palabra Profética Para mi vida Dios A ver Aleluya Señor Oh Dios 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 Ayúdanos A oír A recibir Cuando uno Entra en este lugar Cosas cambian Poder se encuentra Nueva fuerza Viene A la vida De uno Alguien lo cree Hoy esta tarde Alguien lo cree Hoy esta tarde Hay un lugar Donde yo puedo correr Donde yo me puedo esconder Hay un lugar O no es un lugar De ese mundo Quizá la mayoría Del mundo Ni lo conoce Pero para el creyente De Dios Para el que se ha Arrepentido Para el que ha sido Bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Para la remisión De pecados Para aquella persona Que ha recibido El don del Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras lenguas Para aquella persona Que ha sido Nacido de nuevo De agua Y de espíritu Hay un lugar Donde podemos correr Hay un lugar Donde podemos escondernos Hay un lugar Donde llegamos A ver La majestad Y la gloria Y el poder De Dios Hay un lugar Donde nosotros Encontramos Nueva fuerza Para continuar Adelante En el propósito Y en el plan De Dios Para nuestras vidas Amén Yo quiero que usted Vea esto conmigo Para Moisés Ese lugar Era una llama De fuego En medio De una zarza Que no se quema Era su lugar Santo Y Dios le dijo Moisés El lugar En que Tú estás Tierra Santa Es Ahí Es el lugar Para ti Moisés Has encontrado El lugar Moisés Por esa razón Estás viendo Lo que estás viendo Por esa razón Sientes Lo que estás Sintiendo Y es allí En ese lugar Allí En ese lugar Que Moisés Recibió Visión Dirección La voluntad De Dios Para su vida Hay un lugar La nación De Israel En ese lugar Recibió Revelación Revelación Y poder Aleluya En el mar Rojo Cuando se abrió El mar El mar Rojo Como método De salvación Mientras Los egipcios Venían de atrás Para matarlos Y para destruirlos Pero hay En el mar Rojo Abriéndose Ellos Encontraron Su lugar El método De salvación Donde Donde Recibieron Revelación Poder Y majestad Para Lázaro El lugar De revelación Y poder Era la boca De la tumba Que lo salvó Que lo salvó Que le dio vida Que le dio Una oportunidad Nueva A él Para vivir Era el lugar Para Lázaro Él oyó Esas grandes Palabras En ese tiempo Para el que Iba a ser Predicador A los gentiles Hablo Ese lugar Era el camino A Damasco Donde Él oyó La voz Del que Le llamaba A él A predicar A ser Cambiado A ser Convertido Hay En el camino A Damasco Pablo Encontró Su lugar Donde Él llegó A ver La majestad Y el poder Y la gloria De Dios Y hoy Esta tarde Yo le estoy Predicando A usted A su vida Personal Que hay Un lugar Hay un lugar Donde usted Puede ir Hay un lugar Donde nosotros No podemos Encontrar Y es en ese lugar Bajo la sombra Del omnipotente En la presencia Del Dios Todopoderoso Que usted Y yo Que usted Y yo Que nosotros Podemos Recibir En verdad Todo Lo que necesitamos Del Señor Todopoderoso Vamos todos A ponernos de pie Alguien póngase De pie Hoy esta tarde Aleluya Alguien póngase De pie Hoy este día Hay oportunidad Para usted Y yo Quizás Ha sido Mucho tiempo Que usted No ha ido A ese lugar Quizás Quizás Hay tiempo En su vida En que Usted No más Ha oído Usted Oye La gente Hablar Usted Sabe Que existe Pero usted No ha llegado A ese lugar Hoy Esta tarde Yo le predico La presencia De Dios Está aquí No está Muy lejos No está Tan retirado Que usted No puede Llegar A la presencia Del Señor Está aquí Para usted Amén ¿Sabe lo que Necesitamos? El Espíritu De María Conocemos La historia De María Y Marta 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 Tan preocupada Con el que hace Pero María La que cuando Jesús Entró A su casa Se sentó A los pies De Jesús Para oír Su palabra Se sentó A los pies De Jesús María Encontró Su lugar Su lugar Oh déjeme Decir Si en verdad Pudiéramos Creer Dios Ayúdanos Ayúdanos A tener Fe Ayúdanos A creer Ayúdanos Señor A no tener Un corazón Dudo Señor A no tener Esa duda Entre nosotros En que hemos Llegado Al lugar En nuestras Vidas En que ya Ni lo podemos Creer En que hemos Llegado A ese lugar En nuestras Vidas En que ya No podemos Ni ver Ese lugar En que hemos Dejado De saber Que en nuestra Existencia Hay un lugar Donde podemos Ir Y en ese lugar Encontrar Todo Lo que en verdad Necesitamos Su presencia Es un milagro Es un milagro Que solamente Los que en verdad Tienen hambre Y sed Van a poder Encontrar Porque cuando Una alma Tiene hambre Y tiene sed Hace todo Para encontrarse En ese lugar Llega a escuchar La voz Que clama En el decir Preparar Camino Preparar Camino Preparar Camino A Jehová Oh yo quiero Encontrarme En ese lugar Comience a tocar Hermano Víctor Por favor Aleluya Señora Aleluya Alguien puede Alzar Sus manos Hoy esta tarde Alguien puede Alzar Su voz Mi intento No es Hoy esta tarde A tenerlo A usted Saltando Y brincando Mi intento Es A predicarle A su corazón Y a su alma Hoy esta tarde A dejarle saber Que Hay un lugar Donde usted Todavía se puede Encontrar Es un lugar Seguro Es un lugar Precioso Es un lugar Es un lugar Donde No tengo Ni palabras Para describirlo Es un lugar De milagro Es un lugar Donde Dios Salva Matrimonios Es un lugar Donde Dios Perdona Pecado Es un lugar Donde Dios Sana Heridas Es un lugar Es un lugar Donde Él cambia El espíritu Y la mente De una persona Por lo mejor De su vida Hay un lugar Hay un lugar La presencia Del Señor Mientras que el hermano Pablo comienza A cantar Yo no tengo Nada más Que decir Pero si usted En verdad Desea encontrar Ese lugar Oh yo sé Que usted Lo puede encontrar En su hogar En su tiempo De oración Pero esta es La casa De Jehová Aquí está La presencia Alguien desea Venir Y encontrarse En ese lugar Hoy esta tarde Hoy le quiero Adorar En tu presencia Jesús Oh Señor Cuán hermoso Es el Señor Alguien puede Venir hoy Esta tarde Cuán bello Es el Señor Con sus manos Alcidas Y dice Dios Yo deseo Yo quiero Yo quiero Estar bajo La sombra Del omnipotente La belleza De mi Señor Oh Jesús Nunca se agotar Aleluya Aleluya En la hermosura De mi Señor En este lugar Todo cambia En este lugar Se encuentra Nueva fuerza En la hermosa De mi Señor Oh Señor Oh Señor Alce su voz Pueblo de Dios Alce su voz En oración El pueblo Debe de estar Orando Alguien debe Siempre esplandecerá Oh Señor Ese siga alabando Siga adorando Cuán bello Es el Señor Cántelo hermano Pablo Aleluya Cuán hermoso Es el Señor Oh Señor Es tu nombre Cuán bello Es el Señor Hay un lugar Donde yo puedo Correr Y Le quiero Adorar No quiero perder Vista De ese lugar Tan importante En mi vida Cuán bello Es el Señor Oh Señor En tu nombre Cuán hermoso Es el Señor Aleluya Jesús Cuán bello Es el Señor Cuánto tiempo hace Que usted no se ha Encontrado En ese lugar Hoy le quiero Adorar Hazlo Señor En nuestras vidas Tócalo Señor Hoy La belleza De mi Señor Nunca se Te agotarás La hermosura De mi Señor Siempre resplandecerás La hermosura De mi Señor Nunca se Agotarás La hermosura De mi Señor Siempre resplandecerás Aleluya Se sigue cantando Hermano Pablo Que el pueblo de Dios Sigue orando Que el pueblo de Dios Siga orando Es grande Aleluya Señor Aleluya Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos todos Vamos todos Alzan nuestras manos Juntos Mientras que ellos Tocan y cantan Alzan sus manos Conmigo Todos Cada alma En este lugar Cada alma En este lugar Alzan sus manos Aleluya Ahora hable Con el Señor Dígale Si Dios Bendito Dios Bendito Dios Oh si Dios Hay un lugar Yo creo Hay un lugar Yo lo creo Yo lo creo Dios Hay ese lugar En que yo puedo vivir Fidelidad Oh Dios Ayúdame Que tu mano Esté sobre cada uno De nosotros Que nosotros Puedamos Escuchar Que nosotros Puedamos Ver tu gloria Y tu poder Que podamos Sentir algo Que no es De este mundo Que podamos Sentir tu fidelidad En nuestras vidas Oh Señor Oh Señor Oh Señor Bendice a tu pueblo A tu gente A cada hogar Ayúdanos Señor Por la mañana Por la tarde Por la noche Ayúdanos A sentir Tu presencia Estirándonos Llevándonos A ese lugar De descanso Y de seguridad Señora Ayúdanos Señor A encontrar eso En nuestras vidas De nuevo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús